Que sacerdote que brindó la misa para la moral No se dio cuenta que tenía grasa en el delantal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué imaginé? No quiero que sigamos con la duda de que así está bien Yo solamente tengo conclusiones de lo que pensé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué imaginé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué imaginé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me imaginé? ¿Por qué? 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 ¿Por qué?